Dice, se ha lanzado al aire una moneda 200 veces N es 200 Y se ha obtenido cara en 120 ocasiones Es decir, que la proporción de cara es 120 partido de 200 Otra vez 0,6, otra vez Y Q sería 1 menos 0,6, 0,4 Estime, mediante un intervalo de confianza al 90% La probabilidad de obtener cara Al 90% sería Tengo que vercular Z de alfa partido de 2 Al 90% sería 0,9 Alfa sería 1 menos 0,9, 0,1 Alfa partido de 0,1 partido de 2, 0,05 Y, como no puedo buscar en la tabla Tengo que hacer un número de alfa partido de 2 Que es 0,9, 0,25 Busco dentro de la tabla 0,95 Y me da 1,645 Y la fórmula de intervalo de proporción es P menos Z de alfa partido de 2 Por la deviación típica Partido raíz de N Y P más Z de alfa partido de 2 Por la deviación típica Partido raíz de N Así que aquí sería 0,6 menos 1,645 Por la deviación típica Raíz de B por Q Partido N Y raíz de B por Q Partido N Por raíz de 0,6 Por 0,4 Partido N Que es a 100 De 0,6 Más 1,645 Por raíz de 0,6 Por 0,4 Partido de 200 Y esto es 0,6 Menos 0,056 9,8 Y 0,6 Más 0,056 9,8 De 0,543 A 0,657 Aprox Y ahora me pregunta Se pretende repetir la experiencia Para conseguir que el error cometido Sea inferior a 0,03 Aquí el error es 0,057 Más o menos Con un nivel de confianza del 97% ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra? Pues aquí te cambian dos cosas Borro El error en la proporción es Z de alfa partido 2 Por Raíz de B por Q Partido N Me dice que el error tiene que ser de 0,03 Z de alfa partido 2 En este caso te dicen que es 97% 97% en decimal es 0,97 No puedo buscar esa en la tabla Sería 1 menos 0,97 es 0,03 Lo divido entre 2 0,015 Y le resto 1 Sería 0,985 Y eso es lo que tengo que buscar en la tabla 0,965 es 2,17 Y que Z de alfa partido 2 Es 2,17 Por raíz De P que es 0,6 Por 0,4 Partido N ¿Cómo saco la N de ahí? Pues yo la haría así Divido la raíz en dos partes Raíz de N Pasa aquí multiplicando Y me queda raíz de N Igual a 2,17 Por raíz de 0,6 Por 0,4 Partido 0,03 O sea que raíz de N sería 2,17 Por raíz Abro paréntesis 0,6 Por 0,4 Partido 0,03 Raíz de N sería 35,43 Y N sería 35,43 al cuadrado Que es 1255 0,7